Gemelos, es presentado por PF Alimentos, Euro Inmobiliaria, Viña Casas del Bosque y Cebamed. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, Piratini y Guatón Fantasma, acá en Radio Z. ¡Gracias! Y eso fue Gemelos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! Llega tarde, le pido que empiece en el programa, habla una barbaridad y apaga la cámara. ¡Huevón! En cualquier pega, te llega así la del jefe. Ah, pero tú eres el jefe, ¿verdad, Gordo? Tú eres el jefe, tú eres el jefe, así que no hay problema, no hay problema, tú eres el jefe. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Gemelos, como dos gotas de agua en Radio Z.cl. 12 del día en la región metropolitana, más frío que la... Oye, qué manera de hacer frío, pero hoy día me siento feliz. ¿Por qué? Me siento feliz. Día 25 de julio, y mira, mira, mira. No escucho papá por ninguna parte, jueón. ¡Ah, andan en el colegio de cabra chica! ¡Dejue al colegio de cabra chica, hueón! ¡Qué hueón, bravo, 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 bravo! ¡Qué sentimiento libertario! Porque qué molesta esa cabra chica, hueón. No, pero es linda, hueón, me salió linda. ¡Entregala a su padre esa cabra chica, loco, hueón! Pero me salió linda, Gordo, da lo mismo, me salió linda. Dios mío. Gordo, a ti cuando tú, en tu juventud, decías, voy a tener hijos. Ya, no, nunca dije eso. ¿Qué? ¿Te tiraron los guaguazos? ¿Cómo? ¿O que yo, mi juventud, dije, cuando tenga hijos? No, cuando tenga... Uno siempre, en algún momento de la vida, dice, oh, me gustaría tener, no sé, un hijo, dos hijos. No quiero tener hijos. Quiero tener cuatro hijos. Ya, ok, ok. Y en ese momento, uno se imagina cómo van a ser sus hijos. ¿Te imaginaste cómo iban a ser los tuyos? No lo recuerdo, Carlos. En verdad no recuerdo eso. Bueno, yo tengo una imagen completamente distinta. No, siempre, lo que recuerdo haberme imaginado es qué edad voy a tener cuando mi papá se muera. Eso pensaba siempre. ¿Y qué edad te imaginabas, Gordo? Con mi papá hablamos harto. Oye, mamá, cuando te muerás, ya, cuéntate de morir más o menos. Ya, ponte tú el 85, 84, decía él, no quiero más. Ya, yo voy a tener como 40, 41. No, oye, Gordo, voy a estar viejo. Eso pensaba. Pero me estáis viejos. ¿Cómo voy a ser yo con 40, 41 años y mi papá cuando muriera? Eso sí pensaba, pero hijo, en verdad, acá nunca, nunca me... ¿Y te proyectabas ahí así como está ahí ahora? ¿Estás donde quieres estar, Maximiliano? Mira, si empezó a hablar de eso, lo más probable es que te diga que no, porque nunca he pensado dónde voy a estar. Yo no sé lo que voy a hacer mañana, querido Carlos. O sea, tú no eres de las personas que planificas su vida. No. Tengo una idea principal, tengo una idea principal, tengo una idea principal. Y mi idea principal, que la estuve discutiendo todo este fin de semana, la conversamos harto con la Lore, harto. Mi idea principal era... Sí, dejé más afuera lo complejo de la palabra que es ser feliz, ¿cachai? Porque puta, es compleja. La felicidad ese fin era. Pero, pero básicamente era estar tranquilo, en paz y feliz. Contento. ¿Cachai? Pero tú tienes que ir a mirar y para adelante. ¿Cómo? Es que, bueno, a mí me pasó todo lo contrario este fin de semana. Y me ha pasado, y yo creo que ahí somos muy diferentes los dos. Y de ahí el tema clave, decías, ¡ay, qué rico! Voy a volver a la clase y toda la cuestión. Y yo siempre me he preguntado, ¿estoy donde esperaba estar? ¿Y qué espero más allá? Yo no sé si esa es una buena pregunta para hacerse, güey. ¿Por qué no, gordo? Porque es más probable que no lo estés a quien lo estés. No, yo me siento súper feliz con donde estoy. Ajá. ¿Pero es donde querías estar? ¿O cómo querías estar? Capaz que no. Sí, yo quería tener una familia. ¡Uh, qué latero, gordo! ¿Por qué? Oye, el Opus Dei este que nos salió. Y siempre, mira, cuando empecé, cuando empecé a tener familia, siempre dije... Yo no lo que quiero es tener mujeres, sexo y rock and roll, pero hermano, vamos a salir. ¿Y qué me decís vos que tener mujeres, sexo y rock and roll, güey? ¿Por qué crees que no puedo poner música en las noches? ¿Por qué crees que no puedo poner música en las noches, pero de manera legal? ¿Por qué crees que pongo música? A ver, en serio, ¿por qué crees que pongo música? Porque te pagan, güey, Anís. ¡Hago eso con permiso, güey! Juren que yo estoy trabajando todo el tiempo, y es verdad, estoy trabajando, pero tienes un pormenor y un pormayor es poner música. A ver, ¿cuál es eso en eso? No te puedo contar al aire, porque estoy en la pormenor y quiero ver más rato. ¿Vos tenés miedo? Tú eres un tipo que piensas del miedo. No, no es miedo, pero tampoco voy a estar diciendo las cosas de mi trabajo y la... Ah, no, yo sí, me cuento hoy día, tengo este día. Yo sé que tengo idea. Mira, sí. Oye, no, pero a lo que voy, gordo, es alucinante. Yo, por ejemplo, me proyectaba, y yo digo ahora, ahora, por ejemplo. Yo no tendría otro hijo. Porque digo, voy a cumplir 43 años, y otro hijo me significa tener una ocupación hasta los 68. Espérate, ¿estás pensando en otro hijo? No, güey, escúchame. Yo no tendría otro hijo porque sería una preocupación hasta los 68. Por eso que me las voy a ir a cortar, ¿cachai? No va a ser la vasectomía. Entonces digo, claro, y miraba y decía, Ricardo tiene 10. O sea, le quedan 15 años más. O sea, yo iba a tener 58, fuera. A la Isabela, a los 62, yo, fuera. Y 62, claro, mi viejo se murió a los 61, ¿cachai? No alcanzó a tener ese disfrute de sentirse liberado de la etapa. De mantener un hijo. Ahora, claro, lo ponen seguían hasta los 30 años, que es el problema, y hasta los 40 algunos. Pero, pero, pero como proyectar y decirse, es que quiero. Quiero, quiero, ¿y qué haría en 20 años más? Puta, me achicaría, me iría un departamentito, si me quedan lucas, puta, irme a la playita el fin de semana, hacer ejercicio, ir a ver fútbol, caminar, no quedarme echado. Pero, como que los proyectos para adelante, los proyectos, todos los proyectos para adelante, ¿cachai? No sé, me pasa, me pasa como eso. Como que, que mira el futuro y digo, ¿qué parará de mí el futuro? Hasta he pensado ir a leerme las cartas. Pero me da miedo. ¿Verdad? Ese es como mi... No, que yo proyecto mi futuro. Hay gente que vive el día a día. Tu caso. ¿Pero qué proyectaste tu futuro? ¿De qué manera lo proyectaste? ¿Por qué eres de familia? ¿No es agua, agua, cualquiera se multiplica? No, pero quiero, digo, por ejemplo, ¿qué me gustaría? Es que los más pezcas se pueden multiplicar, pues, bueno, ni son malos padres y todo, pero tienen familia. No sé, ¿qué queríais de verdad, por Carlos, por Dios? No sé, ¿cómo me gustaría vivir de viejo, por ejemplo? ¿Cómo llegar a...? Y por eso me estoy preocupando de mi salud física, porque, bueno, siento que estoy hecho... Estaba hecho mierda. Y así me va a llegar a los 50 años. En seis meses más te voy a ir comiendo y guatón con tetas de nuevo. Puedo comer, pero si comer... Te voy a ir con tetas de nuevo seis, siete meses más, entonces no digáis eso. Seguimos más para el cielo. Lo primero que te he dicho es que no seguimos para el cielo. Te hago una cuesta, te hago una cuesta. Te he visto como seis bajadas apostando de que hayas el flaco. Seis, siete. No, gordo, gordo. En 2004 te conozco, chavos. Gordo, gordo, gordo. El asunto está... Y que no voy a volver a postar contigo sobre cuando voy a bajar porque el día que estés con tetas no me voy a acordar. Pero sí te puedo decir que es Súper complicado verse la proyección Y sacar cuenta, porque Como te digo, es muy probable que te vayas siempre mal Porque uno nunca está en el tope ¿Cachayo, no? Uno está siempre en la pasada ¿Te fijáis? Uno está siempre Mira, esto lo conversamos el fin de semana con la Lore Entonces uno está, ¿uno qué busca? Busca estar bien, busca el bienestar ¿Cachayo? Y el bienestar uno relaciona con la felicidad ¿Cierto? Y la felicidad Es como el jingle jam El círculo, mira, me van a retar porque estoy robando Todo lo que me dijeron el fin de semana Lo de ella es de ella Y lo tuyo es de ella Y la cosa es que uno está en un círculo Ya tiene un círculo, ¿cierto? Donde está lo bueno y lo malo Básicamente está lo ordenado Y el caos, ¿cachay? Oye, me parezco al lago De los temblores Pero básicamente Uno en este círculo del bienestar Y del malestar Uno va y viene No está siempre bien ni está siempre mal ¿Cachay? Entonces Uno, ¿qué es lo que tiene que buscar de su vida? Es la pregunta Oye, que estamos denso Uno básicamente Lo que yo me he preocupado siempre En mí, al menos Estar tranquilo Salir a la calle Piola Estar en paz, tranquilo Y ser feliz ¿Qué es ser feliz? Qué complicado y qué complejo Pero puta, levantarme con ganas ¿Cachay? Y gracias a Dios Eso lo cumplió ¿Se entiende? Nunca proyecté con la familia Nunca proyecté con el auto Nunca proyecté tener 40 años No, de hecho Mi leitmotiv para estudiar Era no quiero ocupar corbata No quiero que me digan cómo vestirme Ese fue mi puta Mi fundamental Yo sabía que no iba a ser millonario Ni rico siendo sonista Pero iba a ser Y a estar con la música Con la creación Y andar vestido como yo quisiera Y eso para mí Puta, era el estrizante ¿Cachay? Y para otros que no Por lo mejor que tú ingeniería comercial Quieres ser exitoso Y no es lo mío ¿Cachay? A mí no me interesa En un auto del 2015 Para otra persona puede ser Puta, muy probablemente Eso para Yo creo que Eso es el camino Que uno busca Al menos yo busco Estoy feliz Si tengo dos hijos Sanos Puta, no me estoy llevando mal Con la mamá Lo que me parece excelente Puta, estoy bien Con la mujer nueva Estoy muy bien Con la nueva Que no es tan nueva Pero es nueva Pero pongámosle nueva Porque se la ida y venía Hueón cada vez Sí, es nueva Es que es súper complicado Tener relaciones Hueón segundas Con hijos Y tus hijos Y mis hijos Y todo ese mundo Los tuyos los míos los nuestros Ya lo vas a ver En un par de años más Cuando te saquen de tu casa Pero sí, hueón Es complejo El asunto es que Eso es lo que La pregunta La pregunta es ¿Estás bien? ¿Estás hashtag pleno? ¿Estás dichoso de tu vida? Yo le quiero preguntar a la gente ¿Ustedes se sienten felices El día de hoy? Al día Al día Ustedes son Se sienten así como Oh, sí No va a faltar el que te diga Es que ¿Qué es felicidad? Felicidad es un estado No, pero es que Mira, a ver ¿Sabéis qué para mí es? Para mí es que Mira, mira La respuesta Guadana de todo Pero tiene mucho sentido para mí Cuando vengo de vuelta Del colegio De dejar a los niños En el colegio Y camino Porque voy caminando ahora No tener Tener ocupación En la cabeza Pero no preocupación Ni angustia ¿Me entendí? ¿Me entendí? Claro Oye Hoy día tengo que hacer Esto, esto, esto Esto y esto Y esto Y esto La raja ¿Y cómo lo voy a hacer? Así, así Pero esa cuestión de Ay, Juan Tengo que ir a Ay, ¿Cómo me van a hacer Los exámenes? Ay, no he pagado esto No Quiero tener Tranquilidad mental Ocupación Pero no preocupación Para mí eso es Ahora, claro Eso es muy distinto a ¿Estás donde querías estar Cuando tenías 20? No, yo creo que Yo creo que hay algunos Que se proyectan Y no llegan Y hay otros que están Muy por sobre Lo que esperaban Sí, tú estáis por sobre Desde que te conocí Yo creo que De rato estoy por sobre Sí Pero, ¿cómo te digo? Pero, ¿cómo te digo? La pregunta es esa Porque también puede ser Que hacerse preguntas fáciles Para no terminar Dañado en la respuesta Por mano ¿Para qué, po? ¿O no? Así que eso sería Bueno Gracias por escucharnos Nos vemos el próximo miércoles A las 12 No No, sin más Nos queda Nos queda Bota, niño nuevo Habla ¿Cómo quieres escucharlo, mijo? ¿Cómo estás? Yo bien Aquí tomándome mi cafecito Escuchando ¿Cómo está la guagua? Bien Ahí está durmiendo Ahora se quedó dormido Un ratito Sí, sí Muy bien Oye Les pregunto Pasando a otro tema Y que tienen mucha relación Con lo que estamos hablando Quizás sí, quizás no ¿Han visto la noticia De lo que podría llegar A pasar mañana En el mundo? No 26 de julio De 2022 Se conoce como El día de la llegada Una revelación indica Que el 26 de julio De 2022 Los alienígenas Que habían creado Los humanos Regresarían a la tierra Su llegada Está prevista En Jerusalén Específicamente En el Templo del Monte Bueno Están dando vueltas Por todos lados Les voy a mandar El video Ahora Yo 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 no sé de eso Ya Pero sí sabía Que este año Va a ser un año En donde De alguna u otra manera Se va a revelar La existencia De vida extraterrestre En donde Iban a aumentar Los avistamientos Y han aumentado Que iban a aumentar Los avistamientos Y la Y la Y la demostración De parte De gobiernos Como Estados Unidos Frente a estos avistamientos De la existencia De extraterrestres Pero también he leído ¿Viste ahí cuenta? Yo leo Pura juega Sí También he leído Que en este mismo Y la continuación De adelante Y en la continuación De adelante Leí de esa Pero dentro De esta misma Pasada Leí que Los poderes Fácticos Se van a encargar O sea Estados Unidos Va a hacer esto A drede A drede Todo lo que veamos Lo que se reporte Los extraterrestres Y las imágenes Van a ser Hechas por el humano Para conseguir Eh Desvir todas Las personas A ver ¿Qué es esto? Un link que he metido Veo por donde El 26 de julio A ver A ver Veámoslo 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 ¿Se puede escuchar? Sí Una revelación Indica que el 26 de julio De 2022 Los alienígenas Extraterrestres Que habrían creado A los humanos Regresarían a la Tierra A esto Se le conoce Como la gran llegada Se supone que Ese día La humanidad Será testigo De la existencia De vida De seres Que habitan Fuera del planeta Su llegada Está prevista En Jerusalén Específicamente En el monte Del templo Así lo reveló Un aducido Gary Parker Quien asegura Que tuvo una revelación Sobre una visita El origen Este año Este video Pero porque Esta fecha 26 de julio 2022 En que se fundamenta Esta visión Que debe Se va a ser Niña Sí Pues tenemos Un invitado Muchas veces No han podido Cumplir sus predicciones Realmente se convierte Simplemente En un montón de fallas Y errores Hola Esteban Hay algo que Estábamos conversando No, 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 no Mira, cierra Cierra Es que en TikTok Hay una cuestión Que te lo explica Pero muy bien ¿En TikTok? Sí Esa es la fuente Gemelo La fuente Gemelo Mira, tengo Muy buena fuente ¿Dónde es TikTok? Puta la huevada Torrante Pero huevada No quedan Pero hay ¿Por qué crees ¿Por dónde crees Que nosotros Hacemos la pauta De este programa? Pauta que no existe No sé tú No sé tú Por ejemplo ¿Por dónde tú Te informas, gordo? Yo por Twitter Ya, pues huevada Ni te pueden decir Oye No, pero es que No me entero Del pelotudo De moda Pero tengo Yo sigo Casi puras huevas De noticias En Twitter ¿Cómo qué? Yo compro diario Leo Twitter Los Twitter Leo lo que quiero De Twitter Pero Twitter Es donde en la mañana Despierto y leo Y busco ¿Cachai? Pero de ahí De ahí sale Mi inquietud Finalmente Y ahí empecé No es que le haga caso Huevan al niño nuevo Cuando habla De la nueva constitución Ah, sí No, po A verismo ¿Cachai? No, por el lado De la nueva constitución Pero Twitter Es mi fuerte De ahí saco todo De Twitter Twitter Donde concepto Antiguamente Eran Google News Ya Pero ya no existe Google News ¿Cómo no existe? Sí, tú te vas a los puntitos Y te apinchas en noticias ¿Será eso un...? Sí, pero 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 no No está como Como era antes Ah, eso puede ser Pero existe Gente, era 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 un encabezado De todos los diarios Y elegí ahí el país Y podía ir a Argentina Brasil, Alemania No sé Y te da todo lo encabezado Y tú le haces clic Y te vas viendo Para los distintos medios Ya Era Ahora no funciona así No sé por qué Era buenísimo ¿Cachai? Pero Bueno El asunto del extraterrestre Yo sabía eso De que este año Sí vamos a A ver Actividades Extraterrestres Pero Carlos Ya ni creo Hoy en día ¿Te has dado cuenta Que salen los medios Vídeos de extraterrestres O salen súper buenos Y ya uno La gente no lo compra Como antes? No, yo me acuerdo Una vez que Año 1987 Antes era como Un video Un video En un cerro Y era notísimo Hoy en día Un humanoide Caminando en tu patio Y el video se ve Pero la gente Ya no está Acostumbrada Al fake El día que De verdad Lleguen No va a pasar nada Creo Yo creo que Estamos más Más relacionados Yo me acuerdo El año 87 Yo estaba jugando Cerca del 18 de septiembre En los faldeos Del cerro de San Cristóbal Ahí en la cancha de Calama A la pelota Y se nos hizo de noche Y nos quedamos conversando Y tomándonos El juguito yuki O sea El capo ¿Te acordáis que vendían capos? Y ahí al lado Hay un quiosquito En Calama En la misma Donde grabaron la película De Alexis Sánchez Y vendían unos capos Y nos pusimos todos unos capos Que los vendían a 100 pesos Y de repente vimos Hacia el cerro de Renca Una luz Que se movía muy rápido Y bueno Y como que todos nos empezamos a desesperar Y empezamos a gritar Y éramos chicos 7, 8 años Y la gente empezó a salir de las casas del cerro Y miraban todo Y éramos como 150 personas Que estábamos al pendiente De lo que pasaba Sí Y lo único que podías hacer ¿Qué era? Mirar Bueno Prender la radio Para saber si te informabas Era algo Bueno No tenías redes sociales No tenías ni una cuestión Y me acuerdo Hubo una radio Me pregunté Es cual En AM Que empezó a informar El hecho Minuto a minuto Y era como una luz Como una pelota Yo la veía como una pelota Ah Me acuerdo Que hablaron en una radio Y en la radio Comentaban Miren hacia el cerro Tal dirección En este momento Si me acuerdo O sea Y que el YouTube Hasta que esté Es agravado Búscalo Sigue hablando Y bueno Y como que de repente La luz se fue desapareciendo 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 Hasta que se perdió Bueno Nunca esperábamos Los noticieros Y era puro Pinochet Bueno Que fue a visitar a este Pinochet Que fue a visitar a este Pinochet Bueno No nos mostraron En 60 minutos No nos mostraron nada En Telechase Tampoco RT1 Noticias Tampoco No había Y eran los canales Que tenía un parco Bueno El fantasma Hablé de pipiripá Tampoco No había nada De nada Y quedó ahí Y quedó ahí Bueno Ese acto Ese día Quedó como Como que fue Fue nomás No creo que pille El audio Pero me acuerdo De ese programa De radio Que era un programa Que la gente Llamaba en las noches Me acuerdo Y Y uno dice Hoy hay una luz Para tal parte Y empiezan todos Incluso la gente De la radio Mirar Si me acuerdo De esa vez Bueno Santiago Había varios Vestimientos Avistamientos Pero No sé No sé Mira Adi Michele Adi Michele Nos dice Es la fuente Pero tiene Un audio De avistamiento Para el 27F Sacado de una central Telefónica de carabineros Pero dicen Que hubo Lo mismo que Cuando veis Que las nubes Están como cortadas Hay cachadas en el cielo Y dice Ah Son nubes Han Son nubes Han Va a templar Y a mí me ha pasado Yo varias veces Ha habido Un Un Revesoncito Entonces Cuando miro Y hay Igual Me cago en miedo No Yo Yo a esta altura Como que ya No sé Para mí Los OVNI Es como No creo Pero ojalá Ver uno ¿Cachai? Pero no te pasa Bordo Y no sé Quizás a la gente Que Con el tiempo Hemos Estado tan bombardeados Que ya como que Nos impresionan Yo me acuerdo Año 91 Que decían Que un Bueno lo voy a buscar Pero que un vidente Un vidente Italiano Y que salió En la última noticia Decía que el mundo Se acababa Como hubiera sido En el 91 O en el 92 5 de marzo En el 5 De marzo De 1992 Y que decía Que se iba a acabar El mundo El 5 de marzo Del Mira aquí está Aquí está Aquí está Mira mira PrimeraHora.com Esa es mi fuente Vaticinio sobre el fin del mundo Cacha En Puerto Rico Giorgio No Grigori Rasputin Un místico ruso Del siglo XIX Predijo que Una tormenta Caería sobre el planeta El 23 de agosto pasado Ya Más noticias de personas Que dicen que el mundo Se iba a acabar El 6 de junio del 2006 Por coincidir El 666 Se dijo que se acabaría El mundo Y hasta que aparecería El mismísimo diablo Cacha Que a las 6 A las 6 6 de la mañana Del año 2006 Se iba a acabar el mundo En 1994 Carol Camping Aseguró Basado en los cálculos bíblicos Que el mundo Finalizaría El 11 de junio De ese año Bueno pero es que el mundo Se ha acabado Desde que el mundo El mundo que se ha acabado En algún momento 1900 Los 2000 Acuérdate Estos gringos En el 2000 Y a que a la cagada Con los computadores Y a la explotar Acuérdate Los gringos Que se mataron Como 500 300 Compadre En un campo Se asociaron Para el 2012 El 2012 Era la predicción maya ¿Verdad? Si Que tenía que ver Con el calendario maya Pero mira Esta Yo creo en esta Yo creo en la En el Porque los mayas Nunca plantearon Un acabo a mundo Para el 2012 Un cambio de era Recuerdo perfecto Era un cambio de era Pasamos de un signo A otro Yo no cacho mucho de eso Pero Que pasaba un signo A otro Y que iba a cambiar La frecuencia De la tierra Creo que era 14 kHz Iba a cambiar A otra frecuencia Y que de alguna manera No íbamos a sintonizar Con el centro De la galaxia Del universo De la galaxia La cosa Que me acuerdo Perfecto Que decían Que lo humano Íbamos a Como pensar distinto Íbamos sensible Íbamos Y creo que En el 2002 Adelante Han pasado Carlos Ortuzan Gordo Carlos Ortuzan Nos dice Gemelos Recuerda ese programa En San Bernardo Del 87 88 Se vieron dos lunas Y creo que Se ha visto Se vio en muchas partes De Santiago Guanero nos dice Han dicho muchas veces Que el mundo Se iba a acabar Hay que aprovechar la vida No pero yo Esta gordo La que te voy a contar ahora Salió Hasta en un diario Portada El 28 De febrero Del año 1992 Titular Búsquenlo Y decía Un vidente italiano Que supuestamente Descubrió la profecía Hecha por la Virgen De Pátima A la niña Jacinta Sobre el fin del mundo Dijo que este Se acabaría El 2 de marzo De 1992 A las 5 pm Yo me acuerdo Porque Es como mi primer acto Súper inconsciente Y yo Me acuerdo Que a las 5 de la tarde Estaba Y abracé a mi mamá Y abracé a la marco 5 para las 5 de la tarde Y no me moví Del lado de ella Porque estaba Cagado en mí Y a las 5 5 de la tarde Salí de la casa Feliz Con una vida Como renovada Porque el mundo No se había acabado Y yo me acuerdo De haber estado Súper Súper angustiado Súper angustiado Cosas que pasan Que peguen igual Qué pera Cabro chico Pensando Para Isaac Newton Vaticinó Que el mundo Acabará en el 2060 Según los cálculos Basados en el libro De Daniel En el Antiguo Testamento Mira Bueno Sí, varios Hay varias predicciones El 31 de mayo Del 98 El 18 de agosto Del 99 El 5 de mayo Del 2000 El 21 de octubre Del 2011 Y qué hablar De toda la cual De Nostradamco Y de la vieja rusa Esta ciega No, sí Tenemos Mucha historia Pero No sé Yo creo que Que cuando sea No vamos a creer Mira Alex Molina dice Como la venida de Cristo Como la venida de Cristo La cagada en Chile Comenzó Cuando cantaron El himno nacional Para el eclipse Bueno ¿Cómo cantáis El himno nacional Weón Al medio del eclipse Uy, ¿qué tiene, weón? Ah, puesto que vos Te pusiste la mano En el pecho Weón y la cantaste Incluso con la otra estrofa Es pesante Pues son nobles Valientes Son la Yo me imagino Al gordo, weón Cantando así El himno nacional Ustedes ahí La estrofa Esa gordo, ¿no? Ni me acuerdo Para el 18 de septiembre Yo creo que La cantaba Yo creo que Le ponía ahí En el colegio La cantaba Uy, ¿qué pasó Con el feriado del 16 Y ya es ley ¿O no? No, ahora tiene que pasar Lo aprobó La Cámara de Diputados Pasa al Senado Si el Senado Lo aprueba Al fin de cuentas Es un decreto Con fuerza de ley Que emana El presidente Entonces Si los diputados Dicen que sí Los senadores Dicen que sí Pero el presidente Uanser Olvida promulgarlo No corre Ah, como el anterior Claro Así que Así que A tener ojo La primera vez Que me rompieron el corazón Pensé que el mundo Sí va a acabar A... Hablemos de eso ¿Cuántas veces Tú creís que el mundo Se va a acabar? O que al menos Te querís morir Porque el mundo Es una mierda ¿Tú has sufrido por amor? ¿Hablemos la segunda media hora De sufrir por amor? Yo no sufro por amor Bueno Yo pongo canciones Yo pongo canciones Román Escucha de... ¿Qué es eso? Sufrir por amor Sí que yo pienso Escucha la hora pausir El hombre lo sufre por amor El hombre sí sufre por amor Es una falacia Sigue lloviendo el corazón Oh, no, no Pero buena esa Maná Me gusta Maná Ya Pero bueno Escuchemos Maná ¿Vamos a la pausa Escuchando Maná? Vámonos A la pausa Escuchando Maná Mira, mira No, pero Pero Vamos a poner una canción Que nos va a introducir A la segunda media hora Vamos a escuchar A Juan Luis Guerra Con Maná No Sí, weón Juan Luis Guerra Con Maná Bendita la luz Bendita la luz No la conozco No la conozco ¡Es cebolla, weón! ¡Es cebolla! Mira, tenés que escuchar La letra del comienzo Bendita la luz Y después, weón Vamos a hablar De El fin del mundo En el amor Niño nuevo Te doy permiso Para cortarla en la mitad A los tres cuartos Si querés, ya O a la mitad Pero, weón Si te gusta Vos pediste Maná Yo lo pedí con Juan Luis Guerra Yo no quería Juan Luis Guerra Con Juan Luis Guerra Me entró este vos Maná Juan Luis Guerra ¿Por qué? Weón Juan Luis Guerra De nuevo Ahí la enterramos Tranquilo Ahí la enterramos Tu hermano queda Bendita sea tu presencia Bendita sea tu presencia Bendita la luz Bendita la luz Bendita sea tu mirada Bendita sea tu luz Bendita la luz de tu mirada desde el alma donde se exhiben más de 160 piezas, entre las que hay obras originales certificadas, fotografías, litografías, esculturas y murales, en medio de instalaciones y proyecciones que invitan a una experiencia inmersiva, como la estación de metro londinense Piccadilly Circus. Recuerden, hasta el 31 de julio en El Campo. Hacienda Z. Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas la propuesta de texto de nueva Constitución. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito votar es obligatorio. Para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en CERVEL.cl o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Ya, qué bueno que la cortaste la canción porque en verdad era una canción como evangélica más que de amor y cariño. Bueno, cuando tienen las canciones de Jesús y que gracias a Dios. La luz, bendita. Mucha luz y bendición tenía. Una cosa es que me ponga una canción romántica de Carlos Peratini y la otra es que me ponga una canción de Jesús. Pupo, guánica y romántica. Gracias a Dios por la... No, wey. No, wey. ¿Tú no das las gracias todas las noches, Gordo, por estar durmiendo con tu madre unos días al lado y otros días con tu mujer? No, yo soy ateo, Carlos. ¿Ah? ¿Y a quién le das las gracias? A nadie. Ya, Gordo, la pregunta. No creo en Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que te rompieron el corazón? No creo ni en Dios, ni en los santos, ni en la Virgen. No creo en nada de eso. Mira, Guatón Fantasma, Juan Liguerra, el autor de la canción... Guatón Fantasma, Juan Liguerra, el autor de la canción Te Necesito, la escribió para Luis Miguel, al igual que... Hasta que me olvides. Trabajaron juntos, ¿viste? Ya, la canción Te Necesito, la que cantó con Maná. Sí, así se llama. Ya, ¿por qué crees tú que Luis Miguel dijo que no? Porque es una canción de mierda. Y la recibió Maná, que tiene letra igual de melosa que lo que acabamos de escuchar. Continúa, Carlos. Ay, mira, que J. Nunes en las canas no sintoniza la radio, si no se va a morir, porque pusimos a Maná. Ya, continúa, Carlos. ¿Los progres no escuchan Maná? No. O, ¿verdad? Uno cree que ya nada vale la pena y que no podrás olvidar ese cucaracho. Un clavo sí saca otro clavo, señores, dice la vieja clota. Ya, ¿cuándo fue? ¿Cuándo sentiste que el mundo se te acababa por este amor, gordo? No, eh... Oye, veo flaco en la foto, sí. Eh... No, quiero hablar de esto, Carlos. ¿Por qué? ¿Te trae recuerdo? Porque la tiene al lado. Ya, pero ¿qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? No, es que no recuerdo. Yo creo que tú sí y mucho. Fue hace poco. Sí, fue hace seis meses. Yo creo que tú eres muy enamoradizo. Siempre te enamoráis mucho a carne, a sangre. Y yo creo que tú sí has sufrido mucho. Sí, pues bueno, yo he sufrido mucho. Pero, Carlos, yo no tengo nada que contar en verdad. Pero, Carlos, ¿por qué? Bueno, no, yo una vez sufrí una desilusión amorosa. Pues por el música romántica, niño nuevo. Pero las que se veis tú, sí, no las que es Carlos. No, yo una vez sufrí una desilusión amorosa, muy lígida. Porque me gustaba una niñita del Liceo Carmela Carvajal de Prams. Yo estaba en el Instituto Nacional y la invité a salir. Y fuimos al cine, año 1994. Me acuerdo perfectamente por qué ese día jugaba Suecia contra Bulgaria por el tercer y cuarto lugar del Mundial. Y la invité. Y salimos. Yo, bueno, no vi el partido por salir con ella. Al día siguiente jugaba Brasil con Italia a la final. Bueno, y, bueno, y lo pasamos increíble. Pero increíble, increíble. Ella era, tenía 16, yo 14. Y yo en ese tiempo estaba físicamente viendo y bien y todo lo gusto. Y la invité a salir, la invité al cine, ¿de acuerdo? Al Plaza de Escúcio. Bueno, me pegué el tonto pique porque ella vivía en la Florida. Entonces, la invité al cine. ¿Estabas engrupiendo en esa época? ¿Estabas engrupiéndola? No, no era engrupiendo. Estabas conquistándola. Ya, bueno, es lo mismo. Hay una gran diferencia entre engrupir y conquistar. Es lo mismo. No es la que te dijo, es ahí como chancho. Engrupir es para que te salte la invité. Y conquistar es para proyectar. Por eso, yo no engrupo. Yo conquisto. Bueno, pero para que tú seas, bueno, ya es un mensaje tarde. Pero para los cabros que están en la edad o los chiquillos que están en la época de eso, de engrupir o conquistar, la peor movida es el cine. No vayas al cine. ¿Por qué? Porque no conversáis tú, Juan. Y tú cuando tengas que conversar. No, pero espérate. Mira, llegamos. Fíjate, Juan, conté plata. Es súper mala la salida al cine. Gastáis plata y no ganéis nada. A no ser que ya estén engrupida y la podáis agarrar, qué sé yo. Pero antes de eso es gastar plata. Bueno, fuimos al cine. Me acuerdo. En el cine nos tomamos la mano. Después salimos de ver la película. Le compré bebida, le compré cabrita, güedón. Y después le dije, hoy tenía hambre. Y me dijo que sí. Chucha, ya hay como 60 lucas por tomar la mano. Le dio vuelta en los bolsillos, pues, Carlos. Y, güedón, y le digo, hoy. Y a mí me gustaba mucho la pizza. Entonces le invité al Pizza Hut del mismo placer. Y me acuerdo. Nos pedimos una pizza mediana con dos bebidas. Mirinda, hola. ¿Te acuerdas de la mirinda? Sí. Mirinda. Pedía mirinda. Y nos tomamos la mirinda, güedón. Nos comimos la pizza. Todo, todo, todo bien. También salimos. Y la fui a dejar a donde ella vivía. Y me dice, déjame aquí en la esquina nomás. Y no, te acompaño hasta tu casa. No, déjame aquí nomás. Y ahí le tomé las dos manos. La miré y le dije, tú me gustas. Y me dice, tú a mí también. Y le di un beso. Y dejé, y la miré que se fuera hasta que entró a su casa. Caminé, güedón, como 15 cuadras para llegar al paradero de una micro, que era la 427, que me dejaba en el cementerio general. Y de ahí tenía que caminar como 4, quiero metros más para llegar a mi casa. Pero, güedón, el güedón, emocionado, feliz. Y al día siguiente me quedé todo el día acostado. Viendo el partido de la final de Italia-Estados Unidos. Estábamos de vacaciones de invierno. Y el día lunes la llamó por teléfono a su casa. Porque estábamos de vacaciones. Y me contestaron y me dijeron que no estaba. Y pedí que me devolviera la llamada. Y no me devolvió la llamada en toda la semana. Y el día lunes siguiente entrábamos a clase. Y nos juntábamos en el Metro Universidad de Chile. Todo mi curso. Con el curso de ella, que era que habíamos hecho cambio de cartas y todo lo que yo. Y nos juntábamos. Y ella nos llegó. Y me acuerdo. Tenía una compañera que se llamaba Judith. Que era como amiga mía. Y le digo, oye, y ella? Y me dice, no vino. Y yo dije, oh, pensé que le... Es que me dijo que no quería venir. Y yo le digo, pero ¿por qué? Es que no te quería ver. ¿Tú? Y yo le pregunto por qué. Y me dice... Y me dice, es que... Es que la mataste. Yo le digo, por qué. Tú eso, una mierda. Y me dijo, porque... Y me dijo que besaba ahí como chancho. Y se quiere decir que besaba como chancho. Esta historia ya la contó, pues, weón. Weón, sufrí, weón. Sufrí. Sufrí, sufrí. No sabía que le habían dicho, pero no sabía en las circunstancias que te habían dicho que besaba como chancho. Weón. Y sufrí porque... Besaba como chancho. Todos, todos comentaron que yo besaba como chancho. Entonces, mis compañeros... ¿Cómo tus amigas hacían que besaba como chancho? Me pusieron en lengua áspera. Y iba, llegaba a la sala después de alguna cuestión y me hacían... Weón, me hueviaron caleta. Todo el año, weón. Hasta final de año, me hueviaron por el beso de chancho. Y dijeron cómo besaba un chancho, ¿no? No tengo idea cómo besaba un chancho, weón. Pero, según ella... Muy mojado. Muy mojado. Yo creo que la emoción, weón, me llevaba a meter mucha lengua, weón. Weón, ¿qué? Que me hubiera dejado toda en betuná, weón, con baba. Es lo más probable. La idea de haber pegado hasta lo siguiente con diente. Y, weón, no besé, no besé a nadie. Hasta el verano, weón. Hasta el verano. Que me acuerdo que ahí tuve un encontrón con una señorita, weón, en la playa. Pero practicaba. En mi casa, como yo iba al colegio en la tarde. En las mañanas yo tenía esa almohada larga. Practicaba con una cabeza de chancho, weón. Y abrazaba la almohada y besaba la almohada. Y así practicaba. O sea, mientras menos mojada dejaba la funda de la almohada, era mejor beso. Y así fui practicando y mejorando, weón. Y decidí no dar más besos con lengua. Entonces, mis besos no son con lengua. Dejo que la señorita primero introduzca o me muestre la lengua. Me muestra la lengua. Y ahí yo le decía un poquito así. Y nada más. Weón, triste. Triste, triste, triste. Ese fue mi primer rompimiento genio de corazón. Porque me sentí despreciado, humillado y en tu hombría de adolescente malgratado. Sí, sí, po. Las desilusiones de amor cuando acabo de los chicos son jodidas. Pero yo, por gracia de Dios, no me pasó tanto, weón. ¿Pero qué? ¿Por qué? No porque haya sido yo especial, sino que porque yo no quería nada. Está muy viejo, weón. ¿Cómo? ¿No te gustaban las mujeres? Sí, pero no era... No era su prioridad, no era tu prioridad. No, no. Yo recién a los 21, 23 años empecé como... Ya, weón. ¿Cachai? Antes, weón, estaba en otra. Hacía muchas cosas. ¿Cómo le gustaban desde chiquitito las mujeres? Yo creo que hacía demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Estaba metido en putas desde el colegio centroalumno, música. ¿Y tu primer beso? ¿Cómo fue tu primer beso? Bueno, a los 15 años. ¿De acuerdo? A los 15 años. En teatro, no en teatro, pero estábamos en teatro. Fue una fiesta de la guayeteatro. Pero hice tantas cosas, estaba tan ocupado, que no, no, en verdad, no... Pero tu primer beso, weón. ¿Tu primer beso? Yo quiero saber tu primer beso. Yo tenía una amiga, que estaba estudiando biotecnología. Y me iba para su casa, ¿cachai? Vivía acá en Cerrillo. Y me iba para su casa, y tenía a su mamá y su papá. Y su papá era talabartero, weón. ¿Qué era? La mamá hacía cosas con cuero, bonita, ropa, cartuchera, de todo, pura guay de cuero. Chauchera. De todo, hacía choritos. Y la mamá era como, era enfermera. ¿Ya? Se lo rehacía, ¿ya? Y yo... Qué ordinario, pero Dios mío. ¡Qué ordinario! Contaba muchas monedas para la micro. Vos no, ¿cachai? Cuando renalcan los piratines, vos no, ¿cachai? La cago, la cago, la cago, la cago. La cuestión es que yo, puta, era súper, súper amiga, súper... O sea, me caía muy bien ella. Ahora esa, 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 esa de trabajo se llama casa. No entendí. Era muy amigo de ella, y me llamaba su casa los fines de semana, por bueno. ¿Ya? Y me caía muy bien su familia, me caía la baja, el papá, la mamá, la hermana. De una hermana como dos años menos, como 17 años. Bueno, yo me quedaba con ella en su casa. Y yo siempre, buen cabro. Y un día se pasó, como que quería la cosa y me decía, puta, yo por lo leo con esta cabra y cagó todo el resto. Pensaba yo. Y no, mejor no, porque yo estaba súper bien con la relación de un amigo y llegar allá, ¿cachai o no? Claro. Después me junté con otra amiga, otra amiga que éramos un grupito. Me la encontré en Providencia, un par de años atrás. No, como cuatro años atrás. Hola, mamá, ¿cómo estás? Y oye, ¿cómo estás? Y qué sé yo. Y me decían, ¿pudís creer que en el curso de biotecnología, las chiquillas del que eran compañeros de cursos de biotecnología creían que yo era gay? ¿Por qué no atinaba ahí? Porque no atinaba, ¿pudú? La agarraba y una pepita allí, ¿pudú? Es que si uno, cuando uno tiene esa edad, anda tan preocupado de tantas cuestiones, que la señorita, porque obviamente, en esa época, si la señorita tomaba la iniciativa, era maldito. Yo me lo planteé. Pero te daban como indicio de que tú tenías que lo hacían. Yo lo detectaba, ¿pudú? Si yo iba para su casa, me invitaba, yo cachaba, pero decía, ¿pudú, le agarro una pezuña, pudú, y después me quedo y termino? ¿Y dónde vengo, pudo? Me cae bien el papá, pudo, lo pasaba a la raza con su mamá. ¡Echala, pudo! Yo, por eso te digo, fue muy viejo, empecé a desilusionarme amorosamente, pudo, más grande. Yo me puse a poliar con él. Y yo tampoco, si polié re poco. Yo polié tres veces, polié yo. Yo polié con mi mejor amiga. Es que esa guay no se hace, pudo. Bueno, polié cinco años con mi mejor amiga. No, porque es que no podés poliar con tu mejor amiga cinco años. Y lo más mirtio, que el papá, el papá de ella, el papá de ella cuando nos... Y bueno, más la mamá, pero el papá... Y me dijeron como, bueno, ya, por lo menos ahora te tenemos que recibir con razón. Yo iba todos los días para su casa. Y me sentaba a la mesa con los papás, güey, y conversábamos. Y yo era como el amiguito hasta que un día, me acuerdo, volvimos del... A mí me gustaba. Y todos sabían que me gustaba. Y nos fuimos de vacaciones. Y yo me fui pensando en ella. Y cuando volví, yo volví pololeando de las vacaciones con una señorita de la playa. Y... Pero cacháis que pasáis pololeando con el mono que se te pasara, güey, al frente, esa güa no se hace. No, gordo, no. Pero cómo, estaba viendo con esta vina para ver si pololeamos. Y me fui a la playa y volví pololeando. O sea, por ahí... Ah, porque era un pololeo de verano, gordo. Había un pololeo de verano entre medio. No, pero que no me había olvidado de ella. Y seguía siendo mi amiga, güey. Y cuando vuelvo, ella me da los indicios. Y yo dije, güey, no, esta es la mía, güey, acompaña todos los labios, todos los días. No, yo no entiendo esa guada de andar pololeando, güey, en 20 minutos, pololeo hasta 15 días. Ah, no, yo pololeo... Es que, ¿sabes cuál fue mi problema? Piensa, yo vivía en Recoleta. Y esta señorita vivía en la comuna de El Pozo. 16 años. La que del verano. Lo pasamos la raja en el verano, todo bien. Y hablábamos por teléfono todos los días. Y un día me dice, ven a ver. Y, no, juntémonos. Ya, ¿dónde? Ven a mi casa. Y yo llego y le digo, sí. Voy. Y me manda la dirección, güey, y empiezo a averiguar. Tomé. Porque en ese época no existía la línea 2 como existe ahora. Tomé. Micro. Micro. Metro. Micro. Para llegar a su casa. Salía a las 2 y media de la tarde de mi casa. Llegué a las 5.5 a la de ella. Llegué a la casa. Bueno, estaba la mesa puesta. Tecito con los papás. Al lado, ¿eh? Marca persona. Güey, sentado en la mesa. Estaba el papá en la cabecera. La mamá. Ella. Y yo al otro lado. Güey, distante. La saludé con un toconcito. Conversamos 2 horas y media. En ningún momento. Y yo decía, oye, pues como invítame, pueden comprar un dulce o un set. Y yo en la cosa. Nada. No me paré de ir a la mesa en 2 horas. Y a las 7 me fui a mi casa. Y lo peor de todo, que la última micro, ya a las 10 de la noche, un día sábado, no pasaba. Y tuve que caminar como 4 kilómetros para llegar a mi casa. Pa' dos pesos de cagones de topón. Dije, no, güey. Lo último, güey, una veracita. Nada. No, 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 no. Bueno, hay un dicho que dice, una cuestión de mujer mueve más que una yunte, güey. Es cierto. Sí. Uno hace cualquier cosa cuando está... Puta, yo no te voy a contar. Porque una cosa es que uno haya pololeado, ¿cachai? Pero otra es que no me haya movido. Sí, porque yo me acuerdo una vez que te vegas tu pique largo. Cállate, güey. Pero es muy distinto el tema del pololeo. Eso es lo que a mí me llama la atención, el pololear. Yo pololeo. Yo pololeo tres veces nomás. Porque son tres veces que yo me he sentido capaz de decirle a la mina, ya, vamos. En serio, tomarle la mano, güey, en la calle. O presentársela a mi papá, güey, no sé. Pero antes de eso, uuuh, que tienen que pasar muchas cosas. Me cuesta mucho. Es que, es que no, es que... No quiero decir algo que no corresponda, pero... Pero si había un detallito que no me gustara, no estaba... No se podía, ¿no? ¿Cachai? Y pasó la tía por atrás. Sí. La mía más sacando los perros. No se podía. Si fijáis, fue un detallito pequeño. Entonces, era un guaynado, güey. Y no me quería... No me... No, no, no. No. Sí, ¿pa' qué? ¿Cachai? ¿Pa' qué? No sé. Está bien así. No, no. El tema del problema, para mí, era bien jodido. Bien jodido. Y ahora, gordo, ahora la pregunta es... ¿Somos adultos? ¿Vamos para pies al tiro? Sí, pues, pues, los 30, indudablemente. Pues, güey, andéis, güey, ando. No queréis conocer gente por tesoro. No, yo quiero que la gente nos diga... ¿Somos adultos? ¿Vamos para pies al tiro? ¿O no? Sí, pues. Sí, pues. Y que lata si no. O sea, güey, tú con 30 años, de arriba 30, con 40 años, empezáis a hablar con un loco, güey, en Twitter, en Instagram. Te cae bien y te puede salir. Las probabilidades de que llegue a más las, güey, son muy altas, güey. La relación, la relación, la relación. Sí, no, son muy altas. Y no me refiero a relación. Sí, pero por último, güey, invítale y ponle un vinito Casa del Bosque en la mesa. Con eso, con eso yo creo que te salta. Con un buen vino de Casa del Bosque, te salta. El rosé. Le invita a un tinto, un rosé, o sea, a media tarde, una cantera de Casa del Bosque, porque los más ricos vinos, los más deliciosos. Para disfrutar los momentos, los encuentras en Casa del Bosque. Por eso, aprovecha y disfrute los ricos vinos de Casa del Bosque. Y además, le puede poner algunas cositas de receta del abuelo. Su salami, su jamoncito serrano, su salami. Todas las cosas exquisitas para probar, para disfrutar. O le dice, te preparé una comida y pum, le ponía un plato de P.F. listo. Y le dice, flaca, te hice pastel de choclo. Pum, de P.F. listo. Porque los más ricos productos son de P.F. listo y son de receta del abuelo. Como también, gordo, si la vas a invitar, no la voy a invitar al departamento, a la Casa del Bosque. ¿Para dónde te la tenés que llevar? A un departamento propio. Y la forma de tener un departamento propio es gracias a Euro Inmobiliaria. Porque los mejores, los más lindos departamentos para la inversión a futuro es Euro Inmobiliaria. Invierte en UF, weón, invierte en UF. Si lo único que sube ahora es en UF. Tasa de interés, 0,03. No te rinde nada. En cambio, los UF suben todos los días. Y más encima, los departamentos tienen plusvalía. Por eso, compra, averigua, en triple ley Euro Inmobiliaria. Pum, 12 L. Sí, señor. Amén por eso. Sí. Y antes que nos reten, tenemos que decir que, porque, bueno, nos van a retar porque nosotros ya entregamos el programa muy tarde. Muy tarde y me tiraron la oreja que yo tenía que dar el ejemplo porque yo había pregonado que los programas tenían que partir a la hora y todo lo que ustedes. Entonces, decirles que para que te hagan cariñito o para hacer cariño, lo mejor es tener las manos y la piel suave. Y eso lo consigues con Sevamed. Tecnología alemana de pH ha sido 5.5 ideal. Para cuidar tu piel. Encuéntralo en sevamedchile.cl. Síguelo o cómpralo a través de Mercado Ripley, Mercado Libre. Y pídelos más de 50 puntos a lo largo del país. Gordito, siendo las 12.57, yo creo que nos vamos a despedir. Vamos a dejar este lunes para el amor, la desilusión. Mira, aquí nos dicen, más que acostarse a la primera, ser adultos es no aguantar ninguna hueá. A la primera estúpida, chao. ¿Qué quieres? ¿Que cambies? Chao. ¿No te gusta mi acto? Chao. Si no, cuando es joven cree que la va a cambiar y la hueá es el tiempo. Después cuando es grande te da cuenta que eso no pasa. Y a la primera te virá y no. Sí, no, yo creo que uno ya no cambia. Cuando es que sabes que me gustan mucho, pero no, flaca. A mí, yo cuando me ponía a poner, yo decía, yo vengo con coer, mi mamá y mi abuela. Listo. Si les gusta bien, si no, para la casa. Chao, pescado nomás. Si uno es como él nomás. Que te quieran, gordo, por eso. Que te quieran como eres. ¿Qué no? Si es esa canción, pues lo dijo. Lo dijo. Hoy, vámonos con esa canción. No, pues ya la pusimos ya, vos. Ya la pusimos ya. No, yo creo que tenemos que irnos con paz. Tomemos de las manos. Moremos. Demos gracias a Dios. Y vámonos. Este programa ha terminado. Este programa ha terminado. Sí, es verdad. Nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 12. Con mucho más temas superficiales. Sí, nos vamos. Ya, nos vemos, nos encontramos a las 7 gorditos nosotros. Ah, ¿vay a ir? Sí, voy a aparecer, weón. Si tengo que aparecer. Pero si aparezco, lo veo por YouTube, pero... No, asumen esa weón. Asumen que lo he dicho. Sí, lo veo por YouTube, pero weón es que no hay tanta gente. Está bien, ya. Ya, nos vemos. Abrazo a todos. Cuídense. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.